¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi sección Sin Filtro y Sin Pausas. Hoy quiero hablar de algo que se ha hecho una noticia viral. Se ha hecho tendencia, amigos. Todo el mundo está hablando, todos los medios de comunicación, no nada más de la farándula, sino hasta de noticias normales, amigos. Y eso sí que me impresiona cañón, y no nada más en México, sino en varias partes del mundo. Pues ya están viendo aquí de qué se trata, ¿verdad, amigos? No sé ustedes qué tan fan sean de algún influencer, de algún artista, muchas personas, sobre todo las que viven solitas, cuando nosotros subimos contenido, y me estoy incluyendo, amigos, aunque no necesariamente tenga que ser así, pero nos ven como parte de su familia. Se despiertan viendo nuestros videos y se acuestan o se duermen viendo nuestros videos. Pero siguen más a unos que a otros. Hay una chica que la verdad yo admiro mucho, incluso en un video que les hice de mis 10 youtubers favoritos, la nombré. No es de mi rodada, amigos. Hay años luz de diferencia entre ella y yo. No sigo sus tutoriales de maquillaje porque no tengo la edad de yuyita para maquillarme igual que a una jovencita, y tampoco su forma de vestir, porque ridícula me vería vistiendo como una chavita tan chiquita como ella. Pero hay cosas que me parecen muy interesantes, por ejemplo, manualidades, recetas de cocina o simplemente su plática. La verdad es que es una niña muy simpática, ha crecido muchísimo, según yo, sin hacer tanta polémica, amigos. Su vida ha sido de alguna manera un poquito discreta con todo y que ya es una figura pública. Yo lo que admiro de esta chiquitilla, porque llevo ya varios años de conocerla a través de sus videos en YouTube, de hecho fue de las pioneras, amigos, no sé si la primera, pero sí de las primeras. Y entonces llegué a su canal por puro churro, porque andaba buscando cómo pintarme las uñas, cómo esmaltarlas, y de repente me apareció como video sugerido, y dije, ay, ¿quién es esta niñita? Está muy chiquita. Y me llamaba la atención su voz así como de ardillita. De hecho, también por eso creo que se hizo muy famosa, porque la gente decía, ¿será su voz verdadera o la finge? La verdad es que es algo que a mí no me importa. Si así quiere hablar ella para sus canales y le ha funcionado, está perfecto, amigos. De hecho, todos los que subimos contenido aquí en esta plataforma, deberíamos de tener un sello propio, ser auténticos y no estar imitando. Ella es auténtica, ¿vale? Entonces, pues yo la empezaba a seguir, no veo todos sus videos, no me declaro fan al 100%, amigos, pero sí la admiro mucho, la aprecio también mucho, no la veo como parte de mi familia, pero me cae muy bien. Y se me hace una chica muy inteligente porque no la mamá se dedicó a subir contenido en YouTube, sino también en hacer libros. Si tú vas a una librería, encuentras un libro de Yuya. Si vas al supermercado y estás buscando shampoo o acondicionador, de la marca que sea, ahí vas a encontrar el nombre de Yuya. Si estás buscando cosméticos, vas a encontrar el nombre de Yuya. Yuya hace mucho ruido en todas partes, amigos. Y la verdad es que me da mucho orgullo porque es mexicana, igual que yo, y ha puesto el nombre de México muy en alto. Yo estaba checando comentarios porque ayer sábado soltó una bomba, amigos, diciendo que estaba embarazada. Se tenía como muy guardado este secretito y la verdad es que yo no lo tomo mal porque aunque seas figura pública, también tienes vida privada. Y ella se quiso guardar esto, pues un ratito, en lo que no se notaba tanto. Y también, siempre cuando estamos embarazadas, debemos dejar pasar por lo menos tres meses para empezar a dar la noticia porque es cuando ya está como más amarradita el bebé, como más firme todo, como más seguro, entre comillas, porque pueden pasar muchas cosas, amigos, pero como que ya el embarazo es más seguro, hay menos riesgo. Supongo que por eso Yuya se tardó este tiempo en comentar que estaba embarazada. Estaba checando su video de cuando dio la noticia y empezó con el mes de enero porque hizo como un calendario y empezó con el mes de enero y fue moviendo así como los meses del año. Entonces supongo que se embarazó en enero y su bebé, pues ya, amiguito, nace que serán tres, cuatro meses. Y la verdad es que a mí sí me da mucho gusto. También hay como mucha confusión porque hizo una carta tan bonita. Yuya es muy creativa, amigos. De hecho, su intro está preciosa. Hizo un video muy bonito en una como libretita. Fue como agregando letras cortadas y las fue como uniendo en las hojitas. Lo ponía fotos de cada momento de su embarazo y demás. Y aparte, lo que dijo hacia su bebé está bien bonito. También ahí se refirió un poquito a sus fans. El bebé o la bebé se va a llamar Ma. Y mucha gente piensa que va a ser hombre porque dice el mar, algo así. Pero primero ella está hablándole al mar y después a su bebé. Por eso se refiere como el masculino. Le va a poner ese nombre de mar porque dice que significa fuerza, que es la que le ha dado a ella para salir adelante porque era como un barquito a la deriva y que ahora que está embarazada sabe exactamente hacia dónde va. Y es que créanme, amigos, que el embarazo, el ser madre nos cambia la vida por completo y casi siempre para bien. Y digo casi siempre porque, pues en algunas personas no ha sido así, pero yo sí me siento muy orgullosa de ser mamá. Entonces Yujita empezó a hablarle a su bebé con palabras en la libreta de una manera, incluso se ve medio vintage como hizo todo el diseño. Está muy padre, amigos. Y le dedico unas palabras que cuando empecé a ver el video, ahí se me hizo un nudo en la garganta. Dije, qué bonitas palabras porque cuando su bebé esté más grande, la verdad es que se va a derretir de amor por Yujia por la forma en que está esperando a esta hermosa bendición, como últimamente les dicen a los bebés, bendiciones. Yo no me meto en la vida de Yujia si ha tenido novios, no ha tenido novios, qué pareja es. De hecho, no estoy muy empapada con la vida de Yujia, su vida pública ni la privada. Les repito yo únicamente en algunos videos que me interesan. Y entonces cuando dijeron el nombre del papá, yo dije, pues, ¿quién es? Y entonces chequeé en YouTube su nombre y la verdad es que no sé si sea el integrante del grupo Zoe, yo soy fan de ese grupo, o canta muy parecido, porque hay muchos que cantan como muy parecidos. Y entonces, amigos, pues la verdad es que canta muy padre este chavo y es muy talentoso, pero lo que me estoy enfocando ahorita es en la vida de Yujita. Entonces, estuve viendo varios comentarios y hay personas que no son su fan, porque si fueran fan, pues entonces sí se expresarían bonito, como muchos que están, pues, brincando de felicidad. Muchos youtubers, compañeros de Yujia que se siguen, pues también le desean muchas felicidades, muchas bendiciones. Pero hay comentarios de que si van a ser una ardillita, que se iba a hablar igual que a Yujia y comentarios que yo digo, ¿para qué ven si no son fan? O sea, nada más hay chistes de estar ahí como fregando y dejando comentarios disque divertidos. Yo sí estoy muy feliz por ella, amigos, porque creo que era lo único que le faltaba. No quiero decir con esto que a fuerza te tengas, tengas que tener un hijo para sentirte realizada. Hay personas que deciden no tener bebés o que simplemente la vida no les da, pues, esa oportunidad y de todas maneras son muy felices. Pero creo que por la forma en que se expresó Yujita era lo único que le faltaba para realmente sentirse plena, satisfecha. Así que a mí sí me da muchísimo gusto que esté esperando este bebé. Amigos, ya saben que esto es ineditar. Me hubiera callado un poquito y luego ya se continuaba, ¿verdad? Siempre se me pasa eso. Y siempre en todos los videos a ti tiene que estar cortando. Pero bueno, a mí sí me da mucho gusto. Estoy muy orgullosa de Yujia por todo lo que ha logrado. Es una chica muy jovencita y es tan profesional. A veces las opiniones como que se dividen. Muchos dicen que no les cae bien, otros que sí. La verdad yo sí estoy muy orgullosa de ella porque es una de mis youtubers favoritas que ha sobresalido a nivel cañón. La conocen en todo el mundo, amigos. Y eso, pues, no cualquiera lo logra. Yo siempre he dicho que para mí no es la persona que vea un video ya me siento como realizada o que se suscriban también. Digo, Dios mío, le guste mi contenido. Muchas gracias. Yujia tiene millones de suscriptores. Millones. Entonces, pues, sé que ella no va a ver este video. Tampoco quiero que digan que me estoy colgando de su fama, amigos. Simplemente me llamó la atención que estuvo guardando esta noticia y apenas la dio cuando ya había pasado, pues, cierto peligro y que todo mundo nos tiene muy contentos, amigos. Así que, Yujita, sé que no vas a ver este video, pero muchas felicidades. Sé que con esto te vas a sentir muy plena y que sigan tus éxitos muy merecidos. Y bueno, amigos, hasta aquí ha llegado el videoín. Si les ha gustado, ¿qué les parece si me regalan un like? Y si les gusta el contenido de mi canal, es súper fácil. Simplemente suscríbanse y piquenle esa campanita para que YouTube les esté notificando cada vez que suba un videoín. A mis nuevos suscriptores, infinitas gracias por estar aquí y ser parte de mi familia YouTube. Y espero que no te vayas. Antes de despedirme, quiero preguntarles algo. ¿Ustedes conocen a Yuya? ¿Han visto alguno de sus videos? Si son de mi rodada, si son de mi edad, casi en el sexto escalón, pues, tal vez, piensen o digan, pues, no sé quién es ella. Pero a lo mejor sí, porque anda a tener hijos o nietos, nietas, que son fan de Yuyita y de alguna manera, tal vez, por ese medio la conozcan. Me lo dejan aquí abajito en comentarios. Y bueno, amigos, pues, a mis suscriptores fieles, ya saben que viven aquí Merito y es para siempre. Les mando muchísimos besitos tronados llenos de amor en el cielo, aquí en la tierra y hasta la próxima. Bye.